Martín Ortiz nos cuenta más respecto a las actividades de campaña preparadas para esta jornada. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Sí, Abelindo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quedan solamente dos semanas, 14 días para la votación del próximo 4 de septiembre y un poco menos para el fin de las campañas. Hay que recordar que el primero del mismo mes se culminan ambas actividades con cierres de campaña que les vamos a estar contando un poco más adelante. Pero comencemos con lo que han sido las campañas del apruebo y el rechazo a esta jornada de domingo y que comenzaron bastante temprano en el caso del apruebo de esta primera en la comuna de Los Pejos un poco antes de las 10 de la mañana. Voceros de la instancia, coordinadores, también la alcaldesa de la comuna, Javiera Reyes, entre otros participantes, estuvieron en un llamado tren por el apruebo en donde se reunieron con la intención de realizar un puerta a puerta y también ir demostrando e ir dando a entender sobre la propuesta constitucional que se va a votar en dos semanas más. Y también hay que recordar con la intención de estos dos millones de casas que tiene planteado el apruebo de estos puerta a puerta que finalmente hace un par de días atrás ya llegaron a un millón y siguen durante esta jornada también. Pero no solamente en eso estuvo involucrado el apruebo, sino que también en conversaciones y en temas relacionados, por ejemplo, a qué va a ocurrir después del 4 de septiembre en caso que gane el apruebo o el rechazo. Porque claro, si gana el apruebo hay que hacerles, según han dicho algunos, reformas a la propuesta constitucional. Y en caso que gane el rechazo, hay varias discusiones y varios debates sobre qué va a suceder en ese instante. Un nuevo proceso constitucional, una nueva reforma, nos quedamos solamente con los cuatro séptimos, entre otras materias. Pero en primera instancia, para conocer lo que fue la actividad de la mañana y también las repercusiones y también las sensaciones, pasemos a escuchar primeramente al presidente del Colegio de Profesores y Profesores, Carlos Marchand. Queremos manifestar nuestra tremenda alegría el día de hoy por generar este trabajo unitario mancomunado entre dos importantes comandos del apruebo. Nos parece fundamental avanzar en esta unidad. Y esto indudablemente a la espera de que nos dé el triunfo el día 4 de septiembre. Por supuesto que estamos preparándonos porque nos parece fundamental tener apoderados en todas las mesas el día 4 de septiembre. Bueno, y para contextualizar dos puntos importantes que dijo el presidente del Colegio de Profesores y Profesores. Lo primero es que la primera instancia, la primera actividad que se realiza entre el comando de aprueba por Chile y los movimientos sociales. Y lo segundo, también que lo han ratificado desde el rechazo y le han dado importancia al rol de los apoderados de mesa. Pero como dijimos anteriormente, no ha sido lo único. También el tema post 4 de septiembre se tomó parte de la pauta esta mañana. Fue también la diputada y coordinadora de aprueba por Chile, Carlos Cariola, que se refirió a eso. Y también las opciones de, claro, qué pasa si es que gana el apruebo. Eso ya está más o menos ratificado y claro que va a suceder. Pero qué sucedería en caso de que gane el rechazo. Porque hay conversaciones, por ejemplo, entre el gobierno, oficialismo y también algunas instancias de la oposición que también nos están mirando con malos ojos quizá una nueva propuesta constitucional. Pasemos a escuchar a la diputada, Carlos Cariola. El gobierno ha planteado distintas opciones ante distintos escenarios. Ante el escenario de la prueba, el presidente se ha comprometido a implementar la totalidad de las medidas que esta nueva constitución incorpora, a que se mantenga el diálogo para poder ir implementando con claridad cada uno de los elementos que vamos a aprobar el 4 de septiembre. Y en caso de que gane el rechazo, también el presidente ha dicho vamos a abrir un nuevo proceso de construcción de una nueva constitución porque no hay ninguna duda de que Chile el 25 de octubre dijo de que estábamos a favor de tener una nueva constitución. La diferencia está en que si gana el rechazo, esto se va a demorar un par de años. Vamos a tener que seguir esperando. Bueno, también hubieron otras actividades para contextualizar muy brevemente de la prueba también en la Plaza de la Constitución. Esta tarde también en Pudahuel va a haber un apruebazo entre otras materias.